Cuarto intermedio en el juicio por el Instituto Provo de los Abusos Sexuales, escuchamos. Va a tener oportunidad los imputados de verlas y saber específicamente de primera mano de qué se los acusa, quiénes son las personas, las expresiones que tienen cuando refieren estos hechos pasados. Esa es una de las incidencias que se ha resuelto. La otra cuestión que se ha planteado es respecto al imputado de mayor edad, el señor Corradi, que tiene dificultades para escuchar. Entonces el tribunal le ha dado, yo diría que todos los medios que tiene a su alcance para que esté absolutamente claro que el señor puede escuchar y puede seguir el juicio, lo que está ocurriendo en su contra. Para esto ha hecho varias cosas, por ejemplo facilitarles auriculares que se escuchan perfectamente, todos los días darle una copia de un registro audiovisual de lo que pasa a la defensa, para que en horas de la tarde con otro personal incluso de la Defensoría General se pueda explicarle al imputado y que vaya conociendo en tiempo real lo que está ocurriendo. Y también se ha pedido una colaboración a la legislatura para que taquígrafos puedan hacer una versión taquigráfica del juicio. Y otra de las incidencias importantes del día de hoy es que a vida cuenta de esto y que todavía no está la respuesta de taquígrafos y posiblemente algún software que vaya también volviendo escrito lo que está pasando en forma oral y sumado a que tiene que realizarse la semana que viene, el martes de la semana que viene, un examen psíquico complementario al imputado Gómez, que es hipoacústico, es que el tribunal ha resuelto pasar a un cuarto intermedio desde hoy en vez de para mañana, que es como lo tenían previsto en un primer momento, directamente para el martes de la semana que viene para ya tener ese resultado a la mano. El 14 a las 8.30. Pero ¿por qué esta decisión? Digo, si ya había una pericia, ¿por qué se vuelve a pedir? ¿Estaba previsto? Contextualizar un poco este tema de la pericia, por favor. Bien, la pericia complementaria o ampliatoria, si se quiere, que ha pedido la defensa, la ha pedido en el momento del ofrecimiento de prueba, que en esta causa viene ya de hace varios meses, no es un pedido de ahora, y tiene que ver con el entendimiento que tiene Gómez del lenguaje de señas y las posibilidades que tiene de comunicación, porque Gómez está con un intérprete, está todo el tiempo recibiendo señas de lo que va ocurriendo en el juicio. Entonces también tiene que entender, como Corradi tiene que poder escuchar, y si no leer, en el caso de Gómez tiene que entender el lenguaje de señas, y esto es puntualmente lo que ha pedido la defensa, que se amplíe. ¿Pero puede declararse inimputable a partir de esa pericia? Es uno de los puntos que se ha pedido también, que se amplíe, ya hay informes en el sentido negativo, es decir, en el sentido de que es una persona imputable, que comprende la criminalidad de los hechos, que puede estar en juicio, pero dentro de las pruebas que todas las partes presentamos, esta está admitida y debe producirse. ¿Pero por qué la defensa insiste? Bueno, muy bien, aquí es el doctor Iturbide, que es el jefe de los delitos sexuales, el fiscal jefe, que es el que lleva adelante toda esta acusación. Queda claro entonces que queda suspendida la audiencia, todo este debate oral, hasta el 14, y el día anterior se le va a hacer una ampliación de una pericia a una de las personas acusadas, estamos hablando del ex jardinero, para que se identifique bien claramente, no a los dos curas, y esa ampliación se va a llevar a cabo por un aperito de la Universidad Nacional de Cuyo. También otro de los temas que se ha resuelto aquí en este debate por parte del tribunal, es que se va a rechazar o se ha rechazado el pedido de testimoniales por parte de las víctimas, que era uno de los planteos que hubo acá por parte de la defensa, que hoy prácticamente fue la estrella de esta segunda jornada de debate aquí en, por el caso Próvolo, aquí en Mendoza. Gracias. 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 Gracias.